Ingresa de manera fácil a HBO Max con Star TV. Ingresa a www.hvomax.com o descarga la app. Haz clic en iniciar sesión con tu cuenta. Selecciona tu proveedor Star TV. Ingresa con tu usuario y contraseña Star TV. Y si no cuentas con tu acceso, no te preocupes, checa los siguientes pasos. El sistema te mostrará la página de login para poder registrarte o ingresar tu cuenta. Deberás seleccionar la opción de regístrate aquí. El sistema te abrirá una pantalla donde deberás ingresar el número de serie de cualquiera de tus decodificadores que tienes registrados en tu contrato. Después, el sistema te pedirá ingresar un correo electrónico y contraseña. Si el registro fue generado de forma correcta, te envío un mensaje de bienvenida. Adicional, el sistema te enviará un correo de bienvenida a la cuenta que se registró, donde te mostrará las credenciales de acceso. Una vez que te encuentras en www.hvomax.com, coloca tu nombre y contraseña. Pueden ser diferentes que tu acceso a Star TV. Selecciona completar tu cuenta y ¡listo! Disfruta del mejor contenido de HBO Max con Star TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!